Dos constancias. La primera es relacionada con Bogotá, presidente. Vimos durante los últimos días cómo, a vista y paciencia de varios funcionarios de la alcaldía, vándalos encapuchados vandalizaron e incendiaron dos CAIs en Bogotá. Un CAI en Santa Librada y un CAI en Brasilia. Y, presidente, vemos con preocupación que en esta situación el señor ministro de Defensa, como ante otros temas que son de la mayor importancia en términos de seguridad para el país, no ha dicho absolutamente nada. Yo sí quiero saber si este tipo de situaciones el señor ministro de Defensa las va a normalizar, porque no puede ser que vandalicen dos CAIs en la capital de la República y les prendan fuego y el señor ministro no diga absolutamente nada. Me parece que es una desconexión grande de parte de la alcaldesa, de parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro, decir, en medio de esta situación, de esta ola de criminalidad, de esta ola de violencia que estamos viviendo, para ir a decir que un poco Bogotá es una ciudad segura y que prácticamente es un paraíso. La alcaldesa podrá decir que han bajado o que han mejorado algunos indicadores, pero hay otros que se han empeorado, que los doños se han mantenido muy complicados durante todo este gobierno de Claudia López. Ella dirá, y pues es un poco la constante que ella señala, que supuestamente, no que supuestamente, es que hay que reconocer lo que han bajado los homicidios en número, pero ella pasa por alto que el año pasado y el año antepasado, pues el año antepasado prácticamente se mantuvieron iguales y el año pasado tuvieron un incremento del 10%. Y en este año, pues lo que vimos es que ha recibido un recrudecimiento, por ejemplo, los homicidios en medio de atracos. Con respecto al año anterior, ese incremento es del 20% y con respecto al año 2020, ese incremento es del 68%. Y pues obviamente lo que tiene consternada la ciudad es el hecho de que van aparecidos ya en la ciudad entre 23 y 28, las cifras todavía a veces tienen algunas diferencias entre 23 y 28 personas embolsadas y, como usted decía, desmembradas. La alcaldesa parece pecinada en negar una cosa que a todas luces parece una realidad y es que lamentablemente en Bogotá hay casas de pique y además ella contradice lo que dice la misma fuerza pública. Hablan de que lamentablemente a pocas cuadras del Palacio de Liébano de la Alcaldía Mayor de Bogotá había una casa de pique en la localidad de Santa Fe, en el barrio San Bernardo. Ahora, a propósito de lo que pasó durante estos últimos días, vimos que supuestamente también hay otra casa de pique en la localidad de Chapinero. Y lo cierto, doctor Londoño, es que sí están apareciendo personas, como usted lo señalaba, desmembradas y con posibles señales de tortura. Entonces, no entiendo a la alcaldesa para qué se pone a negar esa situación en lugar de plantear la manera en que va a acabar con ese tipo de prácticas completamente aterradoras que se están presentando. Y, por otro lado, doctor Londoño, algo que usted no mencionó, pero que también parece que se va a convertir en paisaje porque el señor ministro de la Defensa no ha hecho una sola declaración en estos últimos días sobre este tema, es que vandalizaron e incendiaron dos CAI en Bogotá, uno en Santa Librada y otro en Brasilia, y, pues, en algunos casos fue a vista y paciencia de la alcaldía de Bogotá. Y, lamentablemente, la persona que está a cargo de la metropolitana, el señor que está a cargo de la metropolitana, pues, salió a decir que no, que no se había necesitado el ESMAD cuando incendiaron dos CAI en la ciudad. Entonces, hay una situación compleja, a veces uno siente que la alcaldesa no ha sido capaz de conectarse con que realmente hay una situación muy difícil en la ciudad y un poco trata de dar un parte de tranquilidad cuando la situación es muy otra. Usted hablaba de lo que ocurrió el día de ayer con esa camioneta de alta gama, pero vimos que el día domingo, por ejemplo, en el Pargüey asaltaron a 35 personas que estaban en el restaurante. Entonces, uno sí quiere que la alcaldesa, que yo sé que está en una campaña presidencial prematura, pues, la postergue un poquito y se dedique a gobernar la ciudad y a resolver los problemas de seguridad que padecemos día a día los bogotanos. Pues, la alcaldesa pone las cifras de los homicidios por cada 100.000 habitantes y, efectivamente, pues, Bogotá, en un país que tiene una situación de violencia tan compleja, pues, puede mostrar un indicador un poco menor. Pero yo le digo, vuelvo a insistir, la alcaldesa Claudia López, durante el gobierno de la alcaldesa Claudia López, se revirtió una tendencia constante que fue continua durante el gobierno de Enrique Peñalosa de que todos los años bajaba el número de homicidios y bajaba ese indicador que yo le señalaba, que es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, con su alcaldía, el primer año se estancó y el segundo año, como le decía, hubo un incremento del 10%. Y siempre el tema del robo se ha mantenido, el tema que le señalaba que es bastante preocupante que es el asesinato en medio de atracos, pues, se ha incrementado de manera escandalosa. Entonces, yo creo que la alcaldesa realmente, pues, un poco desconoce los problemas que está viviendo la gente cuando trata un poco de decir que esto es solamente una cuestión de percepción. Mire, no sé si usted vio, doctor Londoño, en las redes sociales, hubo un debate fuerte en el Consejo de Bogotá a propósito del tema de inseguridad en la ciudad y hubo uno de los concejales de la bancada del gobierno de la alcaldesa, pues, prácticamente, salió a decir que Bogotá era una ciudad. Ya no decía que era más segura que otras ciudades. Y, pues, eso puede ser un debate que yo creo que cuando estamos en medio de una ola del terror, pues, realmente, no es un debate que se deba dar en ese momento. Pero este señor fue un poco más lejos, doctor Londoño, y dijo que Bogotá era una ciudad segura. Uno podía salir seguro a la calle, que era una ciudad donde se vivía sabroso. Y, pues, la verdad, eso sí me pareció una falta de respeto con todas las víctimas de los distintos crímenes que se cometen día a día en Bogotá, porque vemos a una persona que, en lugar de decir oiga, venga, es que la alcaldía está haciendo esto, está haciendo esto otro, estos son los esfuerzos que hace, pues, básicamente, se ríe del dolor de las personas que hoy están sufriendo y están padeciendo la violencia en Bogotá. La alcaldesa ha tenido que reconocer tarde porque se demoró en hacerlo otra vez, a pesar de las informaciones de inteligencia que había, doctor Londoño, de que hay bandas criminales que vienen de otros países, bandas transnacionales, que están hoy operando en Bogotá y que, en parte, son las que explican pues esta guerra territorial que se ha desatado en distintas localidades y que está detrás, entre otras cosas, de los embolsados y ella se demoró mucho en reconocerlo, entonces ya se habla de que el tren de Aragua que tiene presencia en Chile, por ejemplo, y en otros países de la región y que es gobernada desde las cárceles de Venezuela, pues, tiene presencia en Bogotá, pero se demoró la alcaldesa en hacerse cargo de eso, realmente, pues, uno siente que la labor de inteligencia que pueda estar haciendo la policía no está siendo bien recibida o no está teniendo el uso debido por parte de la alcaldía para dar directrices y algo que me preocupa doctor Londoño porque pues sería injusto decir que con este gobierno se inician muchos problemas de violencia en Bogotá y en el país con el gobierno nacional pero lo que uno sí puede decir es que nos dejaron en una situación de desprotección, tenemos menos herramientas para combatir estas bandas de crimen organizado con esa purga que hizo el presidente Petro en la policía y en el ejército pues realmente pues quedamos en una situación de desmejora, una situación bastante compleja y vamos a ver qué termina de suceder pero un poco volviendo a lo que usted decía yo sí creo que la alcaldesa tiene que ser respetuosa y tiene que ser muy cuidadosa con la forma en que aborda estos problemas cuando estamos viviendo una creciente ola de violencia en la ciudad.